Saludos a mi gente, nos encontramos aquí en The Bass TV, desde Orlando, Florida. Gente, ¿dónde nos encontramos gente? Mira, aquí en la piscina. La piscina está sola, está sola para mí solito, mi gente. Estamos aquí disfrutando, estamos aprovechando estos días que estamos acá en Orlando, resolviendo unos compromisos que tenía pendientes. Ahí estábamos hablando con el humilde, que le mandamos un saludito al humilde. Siempre se acuerda de este servidor, siempre me está llamando para molestarme y pidiéndome días y que para el Teniente Vázquez, para que el Teniente Vázquez le dé unas horitas y esto. Así que le damos un saludito al humilde, a Ezequiel también, que siempre estamos en contacto con Ezequiel. Así que Ezequiel fue, así que siempre le mandamos nuestro cariño y nuestro respeto. Aquí desde la piscina en Orlando, gente, como no hay nadie, yo estoy aprovechando que fui a hacer unas compritas de unos víveres, como dicen acá, y estuvimos compartiendo un ratito ahí con el humilde, vía teléfono, video, videollamada. Y el enganche y eso, estamos aprovechando aquí, disfrutando. Vamos a estar acá en Orlando, Dios mediante, hasta el lunes. Ya el lunes regresamos a Puerto Rico porque tenemos unos compromisos allá que cumplir. Estamos todavía culminando el proceso, como todos bien saben, de nuestro reingreso, reingreso en la policía de Puerto Rico. Estamos deseosos ya por estar trabajando nuevamente en lo que amamos, en lo que siempre hemos estado apoyando, aún estando acá, aún estando acá en la Florida, este tiempo que he estado viviendo en la Florida, siempre hemos estado al pendiente y aportando un granito de arena para nuestros compañeros policías. Así que nada, ponemos todo en oración. Gracias a Dios, pues, tenemos el privilegio y la oportunidad de poder estar compartiendo en las dos tierras. Básicamente eso es lo que yo espero hacer. Venir acá por lo menos una vez al mes, dos veces al mes, acá a mi casa en Orlando, y a la misma vez, pues, regresar a Puerto Rico, trabajarle en Dios mediante en lo que nos gusta hacer y también darle la mano a mi papá en todas las cositas que tenemos pendientes allá con él. Tenemos cositas pendientes en Morovi que le vamos a ayudar, otras cositas que le estamos dando la mano y mientras tanto, pues, seguimos disfrutando, cumpliendo nuestros compromisos y sacando tiempo y espacio para nosotros. Aquí, mi gente, mira, esta piscinita está para mí solito acá, disfrutándome el proceso, aprovechando, está haciendo un sol terrible. De momento como que se va y viene, pero está haciendo un día hermoso acá en Orlando, caluroso. Tuvimos que caminamos como tres cuadras más o menos para ir al supermercado aquí cerquita y regresamos. Y con esta calor que hacía, yo le dije a los milne, mira, ¿tú sabes qué? Me voy para la piscina un ratito y aproveché que no hay nadie. Llevamos aquí ya como una hora. Yo creo que estoy aquí ya. Llevo aquí más o menos. Así que, mi gente, espero que estén bien, papito. Dios me los bendiga, me los proteja siempre. Siempre estamos al pendiente de todo lo que esté ocurriendo en nuestra isla, aportando nuestro granito de arena. Hay personas que me están llamando con relación a unos casitos que tienen de familiares y demás. Ayer estuve hablando con una señora referente al fallecimiento de un ser querido de ella, me parece que la nieta. Y nada, vamos a ver de qué manera podemos aportar. Estamos esperando tocar la puerta adecuada, averiguar en qué estatut está la situación y ver de qué manera podemos aportar nuestro granito de arena. Así que, seguimos disfrutando aquí, mi gente, desde Orlando, Florida, en esta piscina que es para mí solito hoy. Y vamos a estar de regreso ya, Dios mediante, el lunes en la noche para Puerto Rico. Así que, papito, Dios me los cuide. Como siempre he ido, recuerden que no dejamos a nadie atrás y que todo el mundo regresa a casa. Y apóyenme, gente, en The Bass TV, que necesitamos más followers, más apoyo de ustedes. Dios me los bendiga y me los proteja siempre. Bye, bye. Cuídense.